muy buenas chicos y bienvenidos a nuestro canal en este vídeo quiero mostraros un poco más acerca de esta preciosidad el nuevo aston martin dbx y es que hasta ahora la marca británica no cubría este segmento así que vamos a verlo un poquito más a fondo y ver si realmente han cumplido las expectativas hasta ahora sólo encontrábamos esta categoría en marcas como porsche lamborghini ha empezado a sacar el urus belay si queríamos un sub de alta gama en este caso aston martin pues necesitaba llenar este hueco y lo hace de una manera muy especial ya que este coche parte desde cero así como todos los anteriores utilizan la misma plataforma aston martin ha querido ir un paso más allá y crear un coche desde cero un chasis de aluminio sobre una carrocería totalmente nueva es lo que lleva este coche un poquito más allá y lo diferencia del resto coches como en este caso marcas como ferrari presentarán su modelo en breve y yo creo que con esto todas las marcas del mercado tendrán esta categoría cubierta por supuesto como buen coche británico la apertura del capó se acciona desde el lado derecho otro de los puntos fuertes de este modelo lo encontramos bajo el capó y es que la fusión entre aston martin y mercedes amg se hace de notar en los puntos débiles que podía tener la marca hablamos de motor caja de cambios y sistema de entretenimiento lo veremos un poquito más adelante en el vídeo nos encontramos bajo el capó el 4.0 v8 un motor más que probado más que conocido y más que fiable de amg en este caso con 550 caballos que hacen que esta bestia de 2 con 2 toneladas puede hacer un 0 a 100 en 4.5 segundos algo bastante atractivo para un sur en resumidas cuentas nada más y nada menos que 700 newton metro que propulsarán a nuestro dbx hasta 291 kilómetros por hora como velocidad punta una vez cerramos el capó lo primero que vemos son estas tremendas branquias estas tomas de aire van directas al motor acompañadas de unas crestas como ya nos encontrábamos hasta ahora en el db11 sólo en las versiones v12 vemos estas bonitas crestas en negro brillo que hacen juego con el resto de accesorios que encontraremos a lo largo del coche en la parte inferior del capó encontramos el logo más grande que la marca fabricado hasta ahora si os fijáis tiene un tamaño considerable aunque no desentona para nada con las dimensiones del coche ocurre lo mismo con la rejilla frontal adopta esta esta parrilla esta parrilla totalmente negra de su hermano el db11 la versión más deportiva si os fijáis tiene la misma forma aunque con un tamaño superior por otro lado vemos a los dos laterales esta luz guía esta luz guía que tiene función no es tanto estética sino que además se encarga de refrigerar los frenos y ejercer menos presión aerodinámica por supuesto para acompañar esta carrocería no podrían faltar unas llantas 22 pulgadas en este caso configuradas en negro satinado con el logo de la marca color sobre una pinza de freno una enorme pinza de freno en color negro tras las llantas lo primero que encontramos es esta branquia esta enorme branquia que lo que hace es canalizar el grupo del aire para mantener el coche con la mejor aerodinámica posible en consonancia con las branquias laterales encontramos estas molduras de aluminio pintadas en negro brillo carcasas de retrovisores en negro brillo barras de techo en negro brillo y marcos de ventanillas todo esto en configuración con el minotaur green el nombre del color que caracteriza a este modelo en concreto hace una configuración muy especial como dato curioso siempre que el coche esté en una zona oscura cuando abramos el vehículo se iluminará la parte donde debemos presionar para abrir la maneta en cuanto a la parte trasera más que obvio que hace referencia al vantage al hermano pequeño de la marca una de las partes que adopta de este modelo es esta famosa cola de pato esto que hace forma de alerón en la parte trasera yo diría que es una de las partes más sexys de este modelo en cuanto a iluminación muy característico de la marca que vaya contorneando las formas del coche y para los que penséis que se han dejado este espacio es porque lo han reservado para la luz de freno y para terminar las cuestiones estéticas vemos este alerón en la parte superior del portón que tiene estas dos canalizaciones simplemente para que deslicen el flujo del aire hacia la cola de pato y mejoren la aerodinámica del coche contra el suelo bien debajo de este precioso portón encontramos un enorme maletero cavidad que podremos agrandar simplemente accionando estos dos botones que liberarán los asientos traseros para ganar mayor capacidad de la misma manera si seguimos hablando de comodidades a la parte izquierda encontramos una botonera que permite elevar o bajar la suspensión del vehículo de la parte trasera para facilitarnos la carga a nivel acabados encontramos un revestimiento de máxima calidad para todo el interior del habitáculo del maletero una bandeja forrada en piel con costuras vistas que la verdad es que le da un toque muy lujoso a lo que es la calidad del maletero molduras de acceso en aluminio aluminio de máxima calidad y por supuesto cortesía de la marca un paraguas aston martin por si en algún momento lo necesitamos bien y pasamos a mi parte favorita el interior del dbx y es que aston martin ha cuidado cada detalle cada centímetro de este coche está pensado está estudiado y está exprimido al máximo para darnos la máxima calidad veamos la configuración empezando por las puertas vemos cómo viene totalmente forrada en piel en combinación con partes en aluminio que le dan un toque y un acabado mucho más de calidad y unas costuras en contraste en color saharatán es una de las opciones que pedimos sobre este dbx conforme nos vamos adentrando hacia el interior del vehículo vemos como la piel sigue siendo predominante a nivel salpicadero las costuras saharatán tanto en salpicadero como en asientos están más que presentes y pasamos del aluminio a encontrarnos fibra de carbono todas las inserciones interiores incluso el respaldo de los asientos que ahora os mostraremos vienen en fibra de carbono una vez situados en el puesto de mando la primera sensación que tengo es una cierta comodidad en el asiento es un asiento deportivo que nos coge de la zona lumbar pero a la par que cómodo no es nada incómodo la verdad es que no es tremendamente radical pero es un asiento muy deportivo tanto a vista como a sujeción lo segundo el volante un volante totalmente forrado en piel vemos las costuras vistas la verdad es que tiene un aspecto impresionante viene con unas botoneras en negro brillo que le dan un aspecto de mucho lujo unas levas muy efectivas y algo que me gusta mucho es la posición del reposapiés está a la altura que toca con una buena superficie y la verdad es que hace que mantengas una buena posición que pese a ser un sub tiene comportamientos de un deportivo vemos como han buscado darle protagonismo a esta parte central con las formas del salpicadero e incluso con las costuras a contraste porque esta zona de aquí ya empieza a ser algo mítico en la marca una firma de la marca británica y es que aquí encontramos el botón de arranque justo en la parte inferior vemos una enorme pantalla una pantalla que bueno como pro os diré que siempre estará totalmente limpia porque no es touchscreen no es una pantalla táctil con lo cual van a evitar que dejemos todas las marcas de los dedos siempre que estemos seleccionando algo lo moveremos directamente ya sabéis que esto es tecnología de mercedes con este pequeño touchpad que controlará la pantalla principal justo en la parte inferior ya vemos los aireadores principales y todas las funciones de climatizador e incluso los asientos ventilados y calefactados si seguimos bajando aparte de toda la botonera de asistencias y todo lo que se refiere al funcionamiento del vehículo a mí lo que más me llama la atención son estas inserciones en fibra de carbono que la verdad es que te recuerdan qué tipo de coche te estás comprando en cuanto a funcionalidad vemos a este lado de aquí asistencias tanto cámaras como sensores de aparcamiento start stop e indicación de cambio de carril y activar o desactivar la pantalla principal tendremos una tecla de volumen el touchpad para manejar la pantalla principal y desde aquí simplemente cambiaremos los modos de conducción y la altura del vehículo en caso de que vayamos a hacer descenso o si queremos elevar o bajar o incluso seleccionar la altura de acceso para la suspensión y por mostraros los entresijos de esta zona central vemos que además de estos apoyabrazos independientes los podemos retirar para dar lugar a los posavasos también si los levantamos encontramos un portaobjetos con conexiones usb para tarjeta sd conexión 12 voltios en fin todo lo que vayamos a necesitar lo tendremos dentro de este portaobjetos y por si esto no fuera suficiente tenemos debajo del túnel central que apenas que la verdad es que pasa desapercibido vemos una especie de portaobjetos donde podremos dejar incluso una mochila o un bolso quizá no porque es demasiado pequeño pero cualquier objeto que no queramos llevar con nosotros sobre todo para el acompañante podrá dejarlo en esta superficie también un pequeño recuadro donde podremos dejar el teléfono irá en una superficie antideslizante del que nos podremos despreocupar de él por supuesto no podía faltar un enorme techo panorámico y cuando decimos enorme es que es prácticamente todo el techo del vehículo por supuesto tiene una persiana eléctrica que podremos bloquear la entrada de luz directa en caso de que lo necesitemos pues por potenciar un poco la parte trasera de los aston martin sobre todo ahora que tienen un sub vemos que tiene un acceso más que cómodo un habitáculo para una persona como yo que mediré alrededor de 180 podemos ver la distancia que tengo con el respaldo delantero que además no es el caso porque no llegaríamos en ninguno de los casos pero viene de manera acolchada para que sea lo más cómodo posible incluso con esta parte con una hendidura para ganar más espacio lo mismo pasa con el techo tengo una gran distancia hasta el techo que va a evitar que en ningún momento golpe con ninguna de las partes superiores en cuanto a comodidades todo lo que podamos imaginarnos aireadores independientes para las partes traseras altavoces por todas partes tenemos un control del climatizador es trizona dos zonas para la parte delantera y una zona para la parte trasera por supuesto asientos calefactados asientos ventilados dos tomas de corriente si queremos seguir en las plazas traseras cargando un teléfono y bueno por aquí encontramos también un cómodo apoyabrazos junto con dos posavas con estos respaldos de carbono nos recuerdan que además del lujo que ofrece este coche hay un fondo de deportividad un motor amg y unas características que hacen de este sub la versión más deportiva que me ha gustado es que los tiradores son totalmente de piel da gusto agarrarse a ellos vienen con un pequeño accesorio también en piel para poder colgar una camisa una americana un traje o cualquier cosa que queramos llevar aquí y el encendido de las luces es táctil simplemente tocándolos encenderemos o apagaremos la iluminación pues hasta aquí la review de nuestro dbx un coche que yo creo que ha cumplido con todas las expectativas que teníamos sobre la marca y es que parte desde cero y crean un segmento que no tenían hasta ahora que creéis vosotros cumple las expectativas está a la altura de todos sus competidores comentarnos y os leeremos y nada si os ha gustado dejarme un like y suscribiros al canal para ver más contenidos y nos vemos chicos